Debido a la epidemia de sarampión que hay en Estados Unidos, la Secretaría de Salud pidió a las personas que viajarán a ese país que se vacunen. Destacó que esta enfermedad no es exclusiva de los niños y quienes vayan a viajar al extranjero deben vacunarse. A través de la Dirección General de Epidemiología se han emitido boletines de avisos preventivos de viaje para la población en continuo movimiento y que las recomendaciones importantes son la vacunación. También para poder vigilar la presencia de casos de sarampión existe un sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación en el cual todas las instituciones del sector salud reportan a los niños que entran en este protocolo de estudio. Se realizan las pruebas y es con lo que podemos incluso, es la manera en la que se han identificado algunos casos importados como fue recientemente en el estado de Nuevo León. Y pidió a las personas que regresen enfermas que acudan de inmediato a recibir atención médica para evitar que el sarampión provoque neumonía. Pero la población que no tenga este antecedente vacunal puede ser susceptible a contraer la enfermedad. Es una enfermedad que se transmite por las gotitas de flujo, las gotitas de saliva, el estornudo, y se manifiesta con fiebre, tos, exantema o salen erupciones en la piel y que los niños pueden durar incluso, o todas las personas pueden durar hasta 21 días transmitiendo esto. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.